...los detalles y como él lo dijo, es más importante que pensar en la tercera dosis, hoy vale más pensar en el ritmo que está llevando a cabo el gobierno de la provincia de Córdoba en la vacunación, que es muy rápido por cierto, y hay que seguir incrementando en la vacunación de la segunda dosis, ese es el objetivo principal. Cambiamos de tema cuando nos separan 7 minutos del mediodía. También lo habíamos dicho al comienzo del programa y decíamos que en este contexto de pandemia se ha dado algo muy llamativo en lo que respecta al consumo de psicofármacos. Se ha incrementado cuatro veces más que el resto de los medicamentos. Por eso la producción fue a buscar al presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, el licenciado Diego Zapata, quien nos da algunas precisiones si esto es real, si esto es así, y por qué se ha dado en este contexto de pandemia el gran incremento de consumo de psicofármacos. Licenciado, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por esperarnos. Buena mañana para ustedes, un saludo para toda su audiencia. Bueno, evidentemente es una pregunta sobre la etiología o la causa. Sabemos que el contexto de la pandemia ha determinado modificaciones en nuestra vida cotidiana y esas modificaciones son tramitadas de distintas formas. Nos llama la atención el informe, entre otros, de la COFA o la Confederación de Farmacias Argentinas en el que nos cuenta que ha aumentado cuatro veces más, como tú dices, pero llamativamente los medicamentos o psicotrópicos, psicofármacos, el tipo de sustancia que se ha vendido en mayor cuantía es el antrazolam o lo que vendría a ser una benzodiazepina como el clonazepam. Esto nos habla de que la mayoría de nuestros usuarios o usuarias de salud mental y la sociedad en general vive con una cierta excitación, con dificultad para dormir, trastornos de ansiedad o estados de alguna manera depresivos. Por eso consultamos también un estudio que hizo la consultora Factos para el foro de Economía Mundial mediante una encuesta que arrojó el siguiente resultado, es decir, que la ansiedad fue uno de los principales síntomas, pero que las mujeres vivieron en este estado con mayor situación de precariedad por la desigualdad económico-social que se vive y la dificultad del acceso de la salud. Contamos entre ellos síntomas de ansiedad, de estrés y a veces lo que queremos evitar como profesionales de la salud es la automedicación. Este es un fuerte llamado a las instituciones provinciales y nacionales en la necesidad de invertir y de hacer realidad la salud mental. Entender la salud mental como un factor protector de la salud y que necesariamente debemos cuidar porque previene de otras enfermedades que tienen desencadenantes emocionales. Y las pastillas, los psicofármacos, pueden ser un estado de aminoramiento de los síntomas a corto plazo, pero en realidad hay que trabajar causas sociales, situaciones de fondo en la vida interna de cada persona y sobre todo ver las condiciones de acceso a la salud de las personas a través del sistema público y en lo privado que también hemos tenido inconvenientes. Licenciado, ¿y ustedes de acuerdo a los estudios, estadística, estiman que este incremento cuatro veces más del consumo de psicofármacos va a empezar a descender? Ahora digo que salimos de este contexto de pandemia o que estamos saliendo lentamente o la tendencia sigue marcando un alza. Tendremos que en primer lugar medirlo porque vemos que los resultados del 2019 marcaban una baja, el 2020 una alza. Y entender esto, podemos disminuir la transmisión del virus COVID, pero los efectos de la pandemia son mucho más que el virus. Entonces salir de la pandemia implica también pensar qué proyectos de vida se pudo rearmar la persona, el ser humano, para poder seguir con lo que estaba haciendo en su cotidianeidad. Es decir, qué recursos encontró y si realmente salió fortalecido. Porque no nos olvidemos que tenemos pérdidas más allá de lo físico, pérdidas en lo laboral, pérdidas en lo social, tenemos las dificultades de los adolescentes, las niñas y los niños que han sufrido determinadas cuestiones y los indicadores marca que han sido algunas de las poblaciones más vulnerables a la hora de tener recursos para tramitar este contexto de pandemia. Cuántas veces los hemos visto también demonizados por asistir a distintos tipos de fiestas o marcados socialmente como vectores de contagio de los adultos y tanta influencia que eso tuvo, ¿no? Bien, licenciado, la última. Y usted hacía referencia a la automedicación. Pero esta automedicación también lo permiten, porque para ir a comprar una cepán, tiene que tener una receta y demás. Hay que ver todo también un contexto y una línea colectiva en lo que se permite esto de automedicarse, ¿no? Claro. Ahora decimos que la automedicación también es de un paracetamol, muchas veces, ¿no? Y que es una transmisión casi familiar o materna. Tómate esto. Tómate una cuestión para el mundo relajante, algo para el dolor. Claro. Sin especificar marcas o drogas. Justamente esta automedicación es la transmitida por la familia. Sabemos que no es la solución. Sabemos que deben extremarse los controles. Pero al mismo tiempo que hay una especificidad de una profesión, que son los colegas de la psiquiatría, que tienen formación en psicofarmacoterapia, que no es lo mismo que ante un problema de estar mal, y a veces es necesario estar mal, un médico de cabecera recete un avenzo de acepina. Con todo el valor que se merece ese acto de medicar, hay que atender a otras causas y no entrar en un modelo biomédico, en tanto estamos viviendo respuestas esperables, conductas esperables de una situación social que amerita políticas de contención para la salud humana. Entender la salud mental como un factor protector es incrementar los recursos de profesionales de la psicología para la atención de las comunidades. Y tenemos que salir como profesionales a buscar a esas personas que han sido afectadas y que están afectando su entorno y la comunidad. Licenciado, ha sido muy claro y concreto. Muchísimas gracias por este contacto. Seguramente producción va a volver a comunicarse con usted por otros temas pertinentes. Que tenga buen día. A disposición y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Ahí estaba el licenciado Diego Zapata, él es el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba dándonos estos detalles y estos datos más que importantes y relevantes. Bien, llegamos al punto final de esta edición de día miércoles de Noticias y Más. Gracias a todos por acompañarnos durante toda la mañana en nuestro magazine informativo. Ahora quédate prendido porque ya se vienen todas las noticias, toda la actualidad en Carlos Paz al Día. Gracias con ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 aquí por la pantalla de Canal 2. Chau, chau. Noticias. Todo la gente. ¡Hijo, jenera! 8 de hoy. Noticias y más.